¡Venga los aplausos para Xiomara! ¡Venga los aplausos para Xiomarita! ¡Venga María Cheño! A ver, retocamos pues. A ver, retocamos. ¡Venga Xiomara, feliz cumpleaños! ¡Venga! Dice así. Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero ¿Quién es Xiomara? A ver, que le venga por acá a Xiomara Venga por acá a Xiomara ¿Quién es Xiomara? ¿Quién es Xiomara? ¡Venga los aplausos muchachos para Xiomara! ¡Venga los y qué le decimos muchachos! ¡Feliz cumpleaños Xiomara! Y permitirás, te podemos despeinar Xiomara Pon un segundito Ahí nos permitirás Xiomara ¡Ay qué bárbara, qué alta la cumpleañera! ¡Venga los aplausos para Xiomara! Tú todavía no te deshacen Todavía, todavía ¡Feliz cumpleaños Xiomara! Y vas a escuchar Xiomara Porque hacemos fuerte fuerte todo el mundo ¡Tres, uno, por la cumpleaños de Xi! ¡Iji! ¡Iji! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Que viva! ¡Claro que sí Xiomara! ¡Feliz cumpleaños! Y que vengan muchísimos años más De aquí de parte pues de toda tu familia Y sobre todo de parte del hombre más enamorado Del hombre más feliz ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Y ahí es perrito! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y veo que se come un mariachi el perro! ¡No es cierto! ¡Venga le dice! El día en que tú naciste ¡Dice que nacieron en todas las flores! Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Y pues ya le viene pues cayendo la tarde recién La tardecita y que ¡Y ahí está la luz! ¡Veniciamos sin Dios! ¡Hoy por ser Xiomara! ¡No sé tus 15! ¡18! ¡20! ¡17! ¡Y aquí te van a dar un aplauso para la cumpleañera! ¡Xiomara! ¡Feliz cumpleaños! Y pues de más está preguntarte si estás casado, terapia, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencias o sin herencias Porque acá nos manda el novio Así que vamos a hacer como quien dice a lo mexicano Así como si estuviésemos en el set de Laura Vamos a invitar entonces ¡Vengan los aplausos para el esposo! ¡Y qué panche! ¡Venganle, pali! Y vamos a hacer otra canción de señor Pedrito Fernández Que más o menos dice así ¡De rodillas le entrega la rosa! ¡De rodillas le entrega la rosa! ¡De rodillas! ¡Así te quería ver! ¡Venganle! ¡Venganle! ¡Venganle las rositas! ¡Entrégale las rositas primero! ¡Recibe las rositas! ¡Y Omara es con mucho amor para ti! Ahora sí nos ponemos en pie dice Cada vez que veo salir el sol como hoy Y tú ubícate a su lado Ubícate a su ladito, claro Y échale un abrazo Y échale un abracito a tu novia, claro La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Dile, dile ahí Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, ya está mi forma de llorar Solo tú Solo tú Solo tú Sabes A dónde voy Solo tú Sabes Y muy bien Quien soy Venga los aplausos para el amor Y que viva el amor Claro que viva el amor Los corazones Y va a hacerles un borito Hacemos un borito que dice Beso 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 Cuando estoy yo Cuando estoy yo solo en casa Y me pongo a pensar Cuidado con el perro Si que conoces a alguien Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Mujer Claro Que es lo que hay entre ustedes dos Nadie puede deshacer Solo tú Venga Solo tú Que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y ya está mi forma de llorar Solo tú Uy, ¿qué pasó? Uy, compad, nos asustaron, compad ¿Quién soy? Solo tú Sabes muy bien Quien soy Mi amor Solo tú Solo tú Solo tú Pero ¿sabes qué? Siomara Mira Yo Mira A mí no me gusta el chisme Siomara Pero el día de ayer Siomara El día de ayer Mira A espaldas tuyas Yo estoy por acá Tú ni cuenta Te has dado El día de ayer A escondidas tuyas Mira Buenos cómplices Nos ha tocado Buenos cómplices Mira El día de ayer Te hemos preparado Una sorpresita muy bonita El día Te hemos preparado Así que chicos Chicas Momento para echarle la sorpresa Que le hemos preparado Ok La sorpresita Vas a escuchar la canción Que te hemos alistado La canción que tenemos para ti Vas a escuchar Porque chicas Si se acuerdan Como hemos ensayado ¿Cierto? Si se acuerdan Si se acuerdan Entonces cuando suena María Chira Como ya con la mamita Todo el mundo dice Y a la cuenta de tres Que se escuche fuerte Fuerte dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Y hemos triuncuentes También Préndetelos Fuerte Me he cumplido Me he cumplido Me he cumplido En el cielo Felicidades Es fuerte Es un ave Es un ave Échale Y que viva la cumpleañera Es claro Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciba nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el corito De la familia La gente que todo Fuerte Fuerte dice Felicidades Felicidades Que se escuche la palmita También arriba Que se escuche Dice Y el corito El corito Dice Felicidades Muchas felicidades Homara Que tengas dicha Toda la vida Ya estamos tres horas Para la cumpleañera Y que viva la cumpleañera Yo quise hacer una preguntita De casualidad Por ahí Habrá Hasta las manitos Hay un vasito con agua Para la cumpleañera O una copita con vino Un vasito así sea Con agüita Vino Pisco Tequila Jamal Catamorita Limón Gacios Y cerveza Si hay un vasito Porque esa es la carta De bebidas que tenemos Tenemos agüita Vino Pisco Tequila Jamal Catamorita Limón Gacios Y cerveza Y vamos a brindar Y vamos a brindar contigo Con esta canción Vamos a echarle un trago Porque no es un día cualquiera Es el día de tu cumpleaños Un añito más de vida Que Dios te regala Para que sigas disfrutando aquí Del cariño De todos ellos Y sobre todo Del amor Aquí pues De tu novio De tu eterno Chambelán De tu esposo El hombre más feliz El hombre más enamorado Y sobre todo El hombre más fiel Así después Del mariachi Porque Somos los valores más fieles De todo un chimpón Venga Venga Nos acompaña con la papita Dice Pam 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 Feliz cumpleaños Y échale Así no importa Así sea con agua Pero tenés una copita Para la cumpleaños No importa Si no hay amino No importa Así sea agüita Le echamos un trago Por ti Lo que importa Es el símbolo Para qué Me haces llorar Míralos Yomara Míralos Que no los ves Como te quieren Mucho Para qué Me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca Y nunca había llorado Y menos De dolor Y si nunca Y nunca había tomado Y claro Y claro Si se lo saben Muchachos Le cantamos Venga Venga Dice ¿Por qué Ahí está? Ahí está Vaya No, para ella Muy bien Allá Para mí Muy bien Entonces Espérate 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 Siomara Espérate Siomara Levanta tu copita Siomara Levanta tu copita Y pues Que Dios Te regale Muchos años Más de vida Siomara Con la copita Arriba Echale un brindis Contigo Salud por ti Que vengan muchos años más Y que se sigan cumpliendo Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Siomara Siomara Éxitos para ti En todos los aspectos De tu vida Siomara En lo laboral Familiar Amoroso Mical Dicha para ti Siomara Hoy y mañana Y siempre Que Dios Y en ese corazón tuyo De paz Armonía Amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia Aquí Toda tu gente Así que Levante Y salud Salud Con la cumpleañera Salud Salud Contigo Echale un trajito Si está bueno Vale Hay tequila blanco Qué fuerte que está esto Uy Una preguntita De casualidad Ya llegó Todavía no llega No compraron Ya se lo comieron Se quemó en el horno Hay pastel Todavía no hay Todavía no llega El pastel es tardón O nosotros Hemos venido Muy tarde Muy temprano Pero igual Vamos a cantarte El tradicional Cumpleo Chicos Vamos a cantarle Muchachos Es el momento De cantarle El tradicional Compaño Feliz Salamero Pérez Tiro mexicano Por lo cual Piense a los amigos Todos que nos acompañen Con la palmita Que estamos todos juntos Porque el que no canta No come torta Y venga Permítame 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 Por aquí Que se escuche La palmita De todo el mundo Que se escuche Que se escuche La palmita De todos Dice Cantamos fuerte Y si no cantan No le dan almuerzo Dice Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Siomara Y que la paz Es genial Y que vengan Muchos años más Y que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Re felices Hasta el año 10.000 Ya no nos ponemos románticos Vamos a invitar al novio Al esposo Que se acerque Y le echen un abrazo Echen un abrazo Bien ahí No te la sueltes No la sueltes De forma muy De una forma muy seria Muchachos Queremos hacer una preguntita Acá al esposo ¿Dónde Están los hinchas De Boys Los hinchas De Cristal Los hinchas De Alianza Uy Y dónde están Los hinchas Universitarios Muy bien Bueno Vamos a hacer Como quien dice Vamos a hacer una cancioncita Aquí por ustedes Aquí en nombre Del hombre más feliz El hombre más enamorado Más afortunado De tener una mujer bella Como compañera Vamos a hacer esta canción Muy bonita Del señor Vicente Fernández Una canción Que habla del amor Puro, sincero, verdadero Una canción Que habla del amor De verdad Que al trinar las guitarras Esto más o menos suena Te dice así Amor por siempre Y que dure para siempre Ya está la eternidad Claro que sí Y gracias a Televisa Tu canal Vale más Un buen amor Que mil costales De oro Vale más Un gran amor Por eso Xiomara Eres el más grande tesoro Aquí De tu chico Por siempre Vale mucho Junto a ti Y soy muy feliz Contigo Vales mucho Vales mucho Para todos Xiomara Toda tu familia Por el corazón Por el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es Que te amo Claro Y te ama Y te va a amar Para siempre Olvidemos Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que te amo Y claro Ustedes se aman Y se van a amar Dice que Para siempre Véganle los afilosos Aquí para el amor Échale claro Y ahora sí Pero no se apresuren Gracias por ver el video